Música 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 Buenas tardes Sebastián Sciolini Ya nuevo jugador de mediante gron podemos decir que es así? Si, si, ahí falta la firma nada mas Pero bueno, por un tema de contratos Se extiende hasta la semana que viene Pero bueno, importante que ya pase la revisación Y nada, ahora A empezar a entrenar mañana con esta nueva etapa Que te dijo Con el médico que te dijo Rodríguez, estuviste en una larga charla No, no, con el médico ahí me revisó Me dijo que estaba todo bien Y con el técnico tuvimos una Una linda charla de fútbol, distendida Así que, que nada Contento, ansioso por lo que va a venir Que te pidió Jualdo? No, nada, la verdad que Me votó la charla que tuvimos El me dijo que esté tranquilo, que quiere que Que juegue, que juegue distendido Así que, que nada Fue una Fue un buen comienzo, una charla linda Así que, que esperemos dar lo mejor Tus sensaciones, tus objetivos, tus expectativas Para esta nueva etapa acá en Almirante Grom? No, por ahora los Los objetivos son cortos Lo importante, lo primordial A la hora de venir, ponerme bien físicamente Conocer a los compañeros Y van, después a partir de la primer fecha Tratar de sumar la mayor victoria posible Para poder ascender Que va a ser el objetivo grupal Eh, que compañeros tuviste Tuviste alguno allá? Ah, Seba, Seba Romero Seba, si en Rulo ya tuve Dos clubes diferentes, tengo una linda amistad Así que, que nada, contento de volver a estar con él Él está hace 6 meses acá, que te pudo contar De Almirante Grom? Si, cuando me llamaron, lo llamé al Rulo Le pregunté como era el club, la verdad que me habló muy bien Club ordenado Con una, con una linda hinchada Que presiona, así que Que lindo venir a un club donde Donde hay exigencias, uno no se puede relajar Así que, que tratar de dar lo mejor ¿Cómo fue tu última temporada en Atlanta? Empezaste bien? Empecé bien, empecé jugando, no acompañé los resultados Después de un cambio de técnico No, no tuve la suerte De ser tenido en cuenta por el nuevo técnico Pero, bueno, ya pasó Ahora lo importante que Que puede venir acá a Almirante Un lindo club, así que Que nada, espero que Tener una linda Una linda oportunidad Un buen año Y que podamos ascender Y que todos estemos contentos ¿Qué le puede aportar Siorili a este Almirante Grom? Mucho sacrificio, humildad Compromiso Y nada, después de entrar a la cancha Uno tiene que demostrar partido a partido ¿Ya te sumas a los entrenamientos? Sí, si, mañana mismo ya están entrenando Así que, que nada, ansioso por eso Bueno, muchas gracias Suerte y bienvenido a este Almirante Grom Y que sea con éxito Bueno, muchas gracias Un saludo, Prato